Hello mis amores, aquí les comparto esta hermosa idea de cómo crear ositos de foame Esto sirve para colocárselo en tope, en unas flores tipo abanico Miren que lindo para cualquier adorno o detalles que vayas a realizar Y ahora que se acerca a San Valentín, un día del amor y la amistad es ideal para tus arreglos Aquí tengo una perforadora, en lo cual corto la forma del osito Luego con un marcador le hago los ojitos, la naricita y la boca Marcamos bien Y luego con cinta, realicé estos lacitos para colocárselo de corbata Estas son piedras para adornar el lacito Vamos a pegar con silicón caliente, el color que desee Un color que es rojo, con una piedra en dorado Y miren que hermoso queda, fácil y práctico Vamos a realizar otro fin En color plateado Vamos a colocarle el lacito en color azul Y luego le pegamos la piedra Miren que hermoso Miren que hermoso, listo para colocar en cualquier detalle Espero que le haya gustado Nos vemos en el próximo video Aquí les dejo como nos queda Bye Bye